La actriz argentina Telma Fardín, quien actuó en Hepatito Feo, presentó una denuncia en Nicaragua contra el actor Juan D'Artés, de 54 años de edad, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira. Ella lo explica en un vídeo, entre lágrimas dice, en el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Adchois advertís a la actriz, rompe el silencio, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones, yo seguía diciendo que no, me provocas demasiado con ese sorcito, dice trabajadora quinceañera dijo que el actor abusó sexualmente de ella, le dije tus hijos tienen mi edad, no le importó, se subió encima mío. La joven actriz dice que gracias a que alguien habló ella hoy puede hablar, y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Ya lo habían acusado y lo declararon inocente, mira cómo nos ponemos, dicen decenas de artistas en el mismo vídeo. D'Arpés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero, y a ella se sumaron las actrices Anita Coaxi y Natalia Juncos pero lo declararon inocente. Se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que lleva años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso, señala un comunicado leído durante la conferencia de prensa. En nuestro medio, la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niños y adolescentes en la industria del entretenimiento. Punto. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contratan.